¿Cómo descargar un documento del sistema de gestión de la calidad? Ingresar a la página de inicio de la UCU en Dinamarca. Desplazarse a la parte inferior de la página y dar clic al link del modelo de operación digital de la UCU en Dinamarca. Dar clic en el macro proceso al cual pertenece el documento que desea consultar. Dar clic en el proceso al cual pertenezca el documento que desea consultar. Una vez encuentre la caracterización del proceso, desplazarse al banner ACER. Allí encontrará los procedimientos del proceso. Dar clic en el procedimiento al cual pertenece el documento. Existen tres opciones de encontrar el documento. Primera opción. Buscar el documento por su código y dar clic en la lupa. Ejemplo, A2F001. Dar clic al icono para descargar el documento. Icono gris, documento editable, icono verde, documento en PDF y listo. Segunda opción. Buscar el documento por su nombre y dar clic en la lupa. Ejemplo, Modelo Carta. Dar clic al icono para descargar el documento. Icono gris, documento editable, icono verde, documento en PDF y listo. Tercera opción. Dar clic nuevamente en el procedimiento al cual corresponde el documento. Dar clic al icono para descargar el documento. Icono gris, documento editable, icono verde, documento en PDF y listo. Recuerde, como buena práctica documental, siempre debes descargar los documentos del sistema de gestión de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!